Año Internacional de la Luz Homenajeamos a siete científicos que cambiaron el mundo y nuestra forma de entender la luz. En el siglo XI le encomendaron al científico árabe Ibn el-Haytham la tarea de regular las erráticas inundaciones del río Nilo. Pronto se dio cuenta de que el trabajo era imposible y temiendo ser ejecutado fingió haber perdido la cabeza. Fue puesto bajo arresto domiciliario. Malas noticias para al-Haytham, buenas noticias para la civilización. De repente tenía mucho tiempo libre para continuar sus estudios. Durante este periodo escribió el libro de la óptica, que explicaba cómo se forma la visión cuando la luz entra en el ojo. Al-Haytham había ampliado nuestra forma de ver la naturaleza de la luz. Y 800 años más tarde, Agustín Jean Fresnel, mientras descubría la naturaleza ondulatoria de la luz, crearía algo verdaderamente esclarecedor, con su famosa lente de Fresnel. La lente de Fresnel podía proyectar luz a kilómetros de distancia y pronto se convirtió en un instrumento imprescindible para evitar naufragios. Y sus innovadores estudios de la teoría de ondas le hicieron tan popular entre científicos como entre capitanes de barco. Nada mal para un niño que no podía leer a los ocho años y que es hoy considerado el padre de la teoría ondulatoria de la luz. Y aunque Fresnel había asentado las bases, la naturaleza de la luz siguió siendo un misterio hasta que James Clerk Maxwell descubrió el estrecho vínculo entre la electricidad y el magnetismo. Al descubrir la fuerza electromagnética, demostró que la luz es en realidad una onda electromagnética. Maxwell fue el primer científico en unificar todas las fuerzas fundamentales de la naturaleza y fue una gran influencia para nuestro siguiente héroe, Albert Einstein, quien con su teoría de la relatividad general nos dio un anillo para gobernar los atopos. Con la teoría de la relatividad general, Einstein explicó el fenómeno conocido como lentes gravitacionales y cómo las galaxias distantes aparecen a veces con forma de anillo alrededor de una galaxia más cercana. El fenómeno de las lentes gravitacionales consiste en que una enorme masa deforma el espacio a su alrededor, que adquiere forma de lente. Esto puede aumentar la luz de una galaxia distante, presentándola como un anillo alrededor de la más cercana. Einstein llevó nuestro conocimiento de la luz hacia el espacio exterior y pronto Arno Pencias y Robert Wilson detectarían el primer murmullo del cosmos usando un... ¡Microondas! ¡Usando microondas! Sí, al detectar la misma luz que calienta los corazones solitarios de los solteros, Arno Pencias y Robert Wilson descubrieron el eco del Big Bang. Al principio pensaron que la causa de la extraña señal de radio eran los excrementos de paloma que había en la antena, pero los quitaron y la señal se mantuvo. Obtuvieron el Premio Nobel por su trabajo, un galardón que comparten con nuestro último héroe de la luz, Charles Kao. En los años 60, la mayoría de los ingenieros pensaba que el vidrio era un medio ineficiente para transmitir telecomunicaciones. Pero Charles Kao y George Alfred Hockham creían que podría ser mejor que el cobre. Kao descubrió que purificando el vidrio y atándolo en puñados de fibras, se podían transportar grandes cantidades de información a mayores distancias usando la luz. Y gracias a Kao, ahora nos podemos comunicar desde un lugar del mundo a otro en un instante. Todos estos científicos han hecho historia en el campo de la luz, y este 2015 celebramos sus descubrimientos como parte del Año Internacional de la Luz. Get more from the Open University. Check out the links on screen now. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!